Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magas en Mujer. Quédense ahí porque hay muchísimo para compartir. Tenemos unas notas increíbles. Antes de comenzar, como hago siempre, debo agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. El cabello siempre impecable y esto es gracias al salón de la señora Norma Belfiore. Las manos esta semana en el servicio se cambió el formato de la uña. Pasamos de uña cuadrada a forma de avellana o almendra, una forma redondita. Me encantó. Muchísimas gracias a Lorena y todas las chicas de Deco Uñas. El look totalmente blanco, precioso. Es una blusa en seda fría con un detalle de voladitos en las mangas. Muy pero muy lindo. Tiene una caída la tela que es soñada. Este conjunto, ¿dónde lo encuentran? En Coppelia Indumentaria. Coppelia tiene dos locales. Uno está ubicado en la calle Catamarca 1768 y el otro en la calle San Juan 1842. Los accesorios son de Liliana Bonelli, un showroom de Miramar que vamos a estar presentando una entrevista divina con ella a lo largo del programa. Ahora sí, comenzamos esta nueva emisión de Magazine Mujer.